Y esto que dice, así, Dile Paseo, Uy Uy, y la Caleza Arriba, Bailamos, 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 Público, Ámpar, Falcán, y toda la gentita linda este nombre, eso, 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 eso,Who, Bailamos, Luis Uy, y la Caleza Arriba, Bailamos, Cheleru, Cheleru, y ahora, Esa es verdad, vino. Esa es verdad, vino. Y ya no se meta, mis amigas, ya no te metas en la vida de otro, porque si no, te voy a cantar la siguiente canción. ¡Vamos, Dinamación! ¡Eso, eso, eso! ¡Y ahora! ¡Y ahora cantamos, cantamos, cantamos el público! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sigue, sigue! ¡Ay, lo que pasa, eres un piosa, eres un piosa. ¡Ay, lo que pasa, eres un piosa! ¡Ya, lo que pasa, eres un piosa, eres un piosa, eres un piosa, eres un piosa, eres un piosa! Te hablaré De todas las hermosas Y esto va a estar Ahí, mis amigas Así Ahí les ve la canción para todas ellas ¡Qué bonito, qué bonito! Dina Macedo en el escenario Eso ¡Cara! Para todas las hermosas Esa es verdad Esa es verdad, Dina ¡Cara! ¿Y qué bueno bailan las chicas esta noche? ¡Eso! 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 ¡Como bailan los chismosos también! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Ahora! Las cinturitas, chicas, las cinturitas ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Gána! ¡Sigue, sigue! Así, 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 así ¡Vamos, Dina! ¡Vamos, Dina! ¡Y este pasito! ¡Zapateo! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Ahí están mis amigos los cheleros! ¡Qué bonito! ¡Para mis amigas! ¡Vamos Dina! ¡Vamos Dina! ¡Ese movidito! ¡Ese movidito! ¡Ahora! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Sacuden! 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 ¡Ahora! ¡Así! 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 ¿Qué tal el estilo por Dios? ¿Qué tal el movimiento? ¡Las chicas lindas de Amar! ¿Dónde está la gente de Amar? ¿Qué tal el movimiento? ¡Los sombritos! ¿Qué tal el movimiento? ¡Hanera! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos!